El presidente de China, Xi Jinping, ha expresado sus mejores deseos para un foro que promueve los intercambios entre China y Estados Unidos. El presidente chino envió el miércoles una carta de felicitación al evento titulado Vínculo con Ku Lian, Foro sobre la Amistad entre Personas de China y Estados Unidos 2023, que se celebra en Fuzhou, en la provincia oriental china de Fujian. Ku Lian es un distrito de Fuzhou donde chinos y extranjeros convivieron en amistad a principios del siglo XX.